¡Wow! ¡Ese es el juego! ¡El juego de la rata Mickey! ¡Hola! ¡Hola Nicola! ¡Monosílabo! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá en el juego! ¡No es la rata Mickey! ¡Esto es la rata simplemente! ¡Estamos en el juego de... de... de la rata! ¡Me acuerdo de este juego! ¡Este juego yo lo vi con el monosílabo! ¡Exacto! ¡Hay que conseguir nueve pedazos de queso de la rata! ¡Qué! ¡Hay que conseguir nueve pedazos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ay mira! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡No! ¡Estos son! ¡Yo vi el video! ¡Porque yo veo todos los videos de ustedes! ¡Son videos! ¡Son... son... son quesos! ¡Son quesos de botones para poder abrir las puertas! ¡Esto sí es nuevo! ¡A ver! ¡Hay que conseguir los quesos Nicola! ¡Hay que conseguir los quesos! ¡Pero hay que tener cuidado con la rata! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Hay que tener cuidado con la rata! ¡Hay que tener cuidado con la rata! ¡Que cuando se hace oscuro! ¡Este creo que aparece! ¡Mira! ¡Hay una llave! ¡Una puerta roja! ¡Tiene que ser roja! ¿Verdad? ¡Tiene que ser una llave roja! ¡Hay que buscarla! ¡Hay que buscarla Nicola! ¡Hay que buscar con cuidado! ¡Pero cuidado con la rata! ¡Que nos persigue! ¡Ok! ¡Ya a ver! ¡Tenemos que tener cuidado con esa rata! ¡Un queso! ¡Un queso Nicola! ¡Un queso! ¡Acabamos de conseguir un queso de nueve! ¡Tenemos uno! ¡¿Dónde está la barra? ¡Bueno! ¡Ya tenemos un queso! ¡Y la que... ¡Ay! ¡La rata! ¡La rata me agarró en un segundo! ¡No la vi! ¡Y volvimos a comenzar! ¡Increíble! ¡La rata yo ni siquiera la pude ver! ¡Yo tampoco la pude ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Te vi monosílabos! ¡Te vi como... como falleciste! ¡Ay! ¡Pobre monía! ¡Ay! ¡La rata! ¡La rata no me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue la rata! ¡Estoy corriendo lo más rápido que puedo! ¡Pero la rata corre muy rápido! ¡Es muy grande! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡No! ¡Un callejón sin salida! ¡Un callejón sin salida! ¡Damos la vuelta! ¡Damos la vuelta! ¡Podemos... ¡Evalirla! ¡Podemos salir! ¡La zona segura! ¡La zona segura! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay! ¡Monosílabo! ¡Te salvaste! ¡Dónde estás! ¡Estoy acá en la zona segura, Nicolás! ¡Dentrás de la puerta! ¡Estoy en la zona segura también, pero no te veo! ¡Dónde estás! ¡Dentrás de la puerta! ¡Aquí, Nicolás! ¡Bueno! ¡Síguenos para que podamos... ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Aquí está, Nicolás! ¡Aquí estamos! ¡Estamos vivos! ¡Qué bueno! A ver, hay que seguir adelante. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡La rata! ¡La rata! ¡Ay! ¡Pero parece que Mickey Mouse tiene hambre! ¡No nos deja de salir! A ver, vamos por el otro lado, Nicolás, por el otro lado. ¡Ve, Nicolás! Por el otro lado. Hay que darle muchas veces a este queso para abrir la puerta. ¡Ay, está bien! ¡Dale, dale, dale, dale! Muchas veces, muchas veces. Ahí se abrió. ¡Ay, está bien! ¡Vamos a ver! ¡A ver, del otro lado! ¡La rata va muy rápido! A ver, por acá. Seguimos adelante. ¡Ratica! ¡Y la queso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me persigue! ¡Me persigue la rata! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Ay, me agarró la rata! ¡Nicola, te pude ver! ¡Nicola, Nicola! ¡Me persigue! ¡Me persigue la rata! ¡No! ¡Qué acá! ¡Uy, creo que nos agarró otra vez! ¡Nos agarró otra vez esta rata! ¡Es como la rata 2.0! ¡Vi un túnel, monosílabo! ¡Vi un túnel! ¡Es la rata! ¡La rata 2.0! ¡Es demasiado fuerte! ¡Ay, ya estoy aquí! ¡Ay, ahí la rata! ¡Ay, ay! ¡Tengo miedo! A ver, por acá, por acá, por acá. ¡Esta rata como que tiene más energía! ¡Tía, tía! ¡Ahí vamos! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Hay que darle la vuelta! ¡Hay que darle la vuelta! ¡Hay que correr, hay que correr, hay que correr! ¡Hay que tener cuidado! ¡Que no nos persiga en un lugar donde no podamos salir! ¡Mira, otro queso, otro queso! ¡Otro queso no puede ser! ¡Es el otro queso! ¡Hay que agarrarlo! ¡Hay que agarrarlo! ¡No puede ser! ¡No agarré el otro queso! ¡No lo pude agarrar! ¿Y eso que esta es la versión más fácil? ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Esa rata sí va muy rápido! ¡Dónde está el monocirrabo! ¡Ay! ¡Me persigue la rata, Nicola! ¿Dónde estás? Estoy afuera de la zona segura. ¿Y la queso? ¡La quesoporte! ¡Ay, Nicola! ¡Otra vez con tus payasadas! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Dónde estás, Nicola! ¡Es un niño de cinco años, Nicola! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás, Nicola? A ver, vamos a ir consiguiendo queso. ¡Suscribiendo de la rata, manos de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cansé! ¡Pero casi me agarra la rata! ¡Ay! A ver... ¡Esta que no sé por qué va muy rápido! ¡Dónde está demasiado rápido la rata! ¡Parece que tiene un GPS! ¡Ay, la rata otra vez! ¡Corre! ¡Corre, Nicola! ¡Corre! ¡La rata auxilio! ¡Corre por acá! ¡Manos de la voz, sálvate tú! ¡Sálvate tú! ¡Dale saludos a papi y mami! ¡Hay que agarrar el queso! ¿Agarramos el queso? ¡Otra vez, otra vez! ¡Agarramos el queso! ¡Yo agarré el queso! ¿Tú agarras el queso, Nicola? ¡Qué bueno! ¿Lo tienes en el inventario? ¡Sí! Tengo el queso, pero claro, mientras más quesos agarremos, la rata más nos olerá. Hay que tener cuidado. ¡Increíble! El juego es genial, pero da mucho miedito, ¿verdad? ¡Ay! ¡Es un juego, Nicola! ¡Es un juego, pero da miedito! ¡Ay! ¡La rata! ¡Otro queso! ¡Otro queso! ¡Encontré otro queso! ¡No puede ser! ¡Tres! ¡Y una llave! ¡Una llave verde! ¡No puede ser! ¡Llave verde! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Increíble! ¡Eres un crack, 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 crack! ¿Dónde estás, Nicola? ¿Dónde estás? ¡Nicola! ¡Tengo dos de nueve quesos! ¡La rata me persigue! ¡La rata, la rata me persigue! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Sálvate! ¡Tengo que irme por acá a subir las escaleras! ¡Creo que subiendo no nos va a perseguir más! ¡Estamos en otro piso! ¡Estamos en otro piso, Nicola! ¡Estoy en otro piso! ¡Como de piedra! ¡Monosílabo! Si falleces, le voy a decir a la monasílaba que la amas ¡Ay, está bien! ¡A la monasílaba! ¡Está bien, Nicola! ¡Está bien! ¡Nadie conoce a la monasílaba! A ver, ¿qué hay por acá? Un negro... ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Un queso más! ¡Un queso más! ¡Tenemos cuatro quesos de nueve! ¡Increíble! ¡Lo hemos logrado! ¡Por fin estamos ganando! ¡Cherripado, eres un crack! ¡Ay! ¡Me persigue la rata! ¡Estoy sintiendo su respiración! ¿Y sabes qué? ¡La boca le huele mal! ¡Ay, Nicola! ¡La boca le huele a... ¿A queso? No sé, no es a queso, es como a pupo ¡Ay, está bien, Nicola! A ver, creo que por acá podemos hacer un salto y subir por esta soga Pero hay que hacer un salto Uno pensaría que es queso, pero esa rata tiene algo en la boca muy horrible ¡Ay, Nicola, lo que digas! A ver, bueno, seguimos adelante, creo que hay que bajar, Cherny Pablo ¡Hay que hacer un salto! ¡Un salto por esta soga! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡No hemos llegado! ¡Nos hemos salvado! ¿Dónde estamos? ¡Eh, la puerta verde! ¡Ay, la llave! ¡La puerta verde! ¡La llave! ¡He emocionado! Nicola, ¿dónde estás? ¡He podido! Tengo una llave, pero no hay nada ahí ¡Nicola, ¿dónde estás, Nicola? ¡Un queso! ¡Otro queso más! ¡Otro queso más! ¡Tenemos cinco quesos! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Qué puede ser! ¡Te traigo a la rata! ¡Te traigo a la rata! Mira, Nicola, aquí tengo la puerta verde ¡Nicola, tenemos la puerta! ¡Síguenos! Está bien, pero ¿qué hay en esa puerta? No lo sé, hay quien investiga Pero yo no tengo la llave, mira, hay una roja Una roja también, pero yo tengo la verde A ver, sigamos por aquí A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, la puerta verde ¡Aquí está la puerta! ¡Me voy a meter en la puerta verde! ¡Hasta luego, Nicola! ¡Nos vemos en otro lugar! ¡A ver! ¡Wow! ¡Seguimos viendo! ¿Qué hay? ¡Aquí estoy en otro mundo! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, eh? ¿Dónde estamos? ¡Adivina la secuencia de cuatro dígitos! ¡Nicola! ¿Qué hacemos, monosílabo? ¿Qué hacemos? Creo que hay que colocar la secuencia ¡2, 4, 8, 3! ¡2, 4, 8, 3! A ver, ponemos... Creo que lo pusimos bien Tenemos, sí Otra vez Lo pusimos mal, lo pusimos mal Con 3, 8, 4, 2 2, 4, 8, 3 ¿Por qué? No funciona, no funciona Colócalo al revés 8, 3, 2, 4 Por ejemplo No funciona Al revés 3, 8, 4, 2 3, 8, 4, 2 A ver, ¿se funciona? ¿Eh? ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡Funcionó el código! ¡Ya funcionó! ¡Ay, qué bueno que les funcionó! Yo tenía una caja que tenía una clave Que era 1, 2, 3, 4 ¿Quién les parece esa clave? ¡Ay, es muy básica, Nicolás! A ver Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que se me olvidó ¡Se me olvidó la clave! ¡Ay, Nicolás! ¡Tú sí estás loco! Nicolás, vamos a concentrarnos ¿Qué hay aquí? Hay lámparas ¡Lámparas! Parece que nos guían a un lugar Vamos muy lento ¡Nos guían a un lugar extraño! Vamos lento, vamos lento Creo que tenemos que ir con las lámparas A ver Vamos por aquí Seguimos con las lámparas ¿Cómo conseguiste más de 3 que eso? Yo estoy aquí dando vueltas Si no hay nada ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡La llave roja! ¡La llave roja! ¡No puede ser! ¡Y un queso más! ¡Un queso más! ¡La llave roja! ¡Y un queso más! ¡Como tienes tanto queso! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Dónde estamos? Estamos en otro lugar Estamos en otro lugar Pero creo que Necesitamos algo para llegar No sé si vayamos llegando Saltando Hay que tener como una tabla de madera Sí, pero si no saltamos A ver ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡No, no! ¡La rata nos agarró! ¡Estábamos justo por montar la rata! ¿Dónde estás, Nicolás? Y hemos perdido las llaves No puede ser Nicolás, ¿dónde estás? Estoy corriendo de la rata, monosílabo Pero, ¿dónde estás? Estoy con la rata ¿Te la llevo para allá? Nicolás, ¿dónde estás? ¡No, no, no! ¡Nicolás! ¡Ahí está la rata! ¡Ahí está la rata! ¡Nicolás, Nicolás! ¡La rata me persigue! ¡La rata me persigue! ¡La zona segura! ¡Nicolás! ¡Vamos! ¡Ay, aquí estás, monosílabo! ¡Creía que te había perdido! ¡Y eres mi único amigo! ¡Nicolás, ¿cuántos quesos tienes? ¿Cuántos quesos tengo? Tengo, no sé cuántos quesos tengo Vamos a ver, ¿tienes tres quesos? Tengo tres ¿Tres quesos? ¡Nicolás, tienes muy pocos quesos! Sí, porque ustedes hacen trampa ¡Ay, Nicolás, solo tienes que buscar más! A ver, sígueme ¡Sígueme, Nicolás! ¿Está bien? ¿Te sigo? Sí, ven, ven por acá Yo tenía la rata distraída Mientras tú tomabas tus quesos A ver, por acá ¡Merezco alguno de los quesos que tomas! ¡Pero vamos a buscar quesos para todos! ¡Síguenos, Nicolás! ¡Ahí voy! ¿Aquí tienes un queso? ¡Eso ya lo teníamos! ¡Eso ya lo tienes! ¡Estamos repitiendo el... ¡Ay, la rata, la rata! ¡Corre, corre! ¡Corre por aquí! ¡Ay, auxilio! ¡Hay que correr, hay que correr, hay que correr! ¡Hay que correr muy rápido! ¡Vamos corriendo lo más rápido que podemos! Esta es la salida de seis de nueve quesos Esta es la salida Hay que tener los nueve quesos para abrirla ¡Ay, Dios! Sí, pero no sé si lleguemos A ver ¿Nueve quesos? ¿No son siete? No, son nueve, Nicolás ¡Guau, es demasiado! A ver ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy ¡Ay, me faltan seis! ¡Ahí está la rata otra vez! Nos metemos acá Acá no pasa Acá no pasa Mickey Mouse A ver Aquí no pasa ¿Dónde estás? No sé dónde estás Siga adelante Tienes que caminar para adelante ¡Ay, me agarró la rata! ¡Ay, Nicolás! ¿Por qué te agarró la rata otra vez? Tienes que caminar más rápido Tienes que ir más rápido En busca de quesos y llaves A ver ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, Monosílabo? ¿Y dónde es aquí? A ver Sigamos viendo Sigamos viendo No sé dónde estás ¡Estoy aquí! Estoy Poco a poco En la zona segura ¡Hola, Nicolás! ¡No puede ser! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, Monosílabo! Pero, ¿cómo hacemos para seguir jugándolo una, una y otra vez? A ver, Nicolás Ven a la cámara Ven a la cámara Ven a la cámara Nicolás Está saltando Para jugarlo otra vez Tienen que darle la de suscribirse Y seguirnos en Roblox Como Monosílabo Real Y Nicolás Y Nicolás A ver, Nicolás 1, 2, 3 Y aquí seguiremos el juego Seguiremos escapando de la rata Nicolás ¡Adiós! ¡Adiós!